Bienvenidos a un nuevo video, les habla Krox y vengo a hablarles acerca del estado de mi build actual que todavía estoy jugando, pero sinceramente está muy divertida, que es el Ball Lighting Hierophant Man Stacker con el que empecé. Como muchas personas saben, he estado jugando esto y hay muchas personas que han estado jugando también el build similares, ya sea el Ball Lighting of Orbiting, el Ball Lighting, el Ice Nova, creo que hay unos jugando Arc también, hay un poquito de todo, pero el punto es que todos están jugando o un montón de gente está jugando Archmage, o sea que todas las cosas de mana suelen estar caras, todas las cosas que tienen en común todos estos builds están caras, o sea porque todos tenemos el mismo arquetipo como tal. Así que he estado cambiando, haciendo algunas cositas distintas justamente para abaratar un poco los costos, pero hay otras en las que no se me puede dar mucho la vuelta porque son simplemente las mejores. Así que primero que todo, ¿qué hemos logrado con el build actualmente? Con el build actualmente tenemos 13,5 millones o casi 13,5 millones de daño, tenemos una buena cantidad de defectos hitpull, aquí como pueden ver pareciera que es un poco menor que antes, de hecho aquí debería agregarle porque tengo esto, esto va a hacer que suba el hitpull por supuesto, there it is, pero esto lo activo de vez en cuando, así que lo pueden considerar o no lo pueden considerar, como quieran, pero suponiendo esto van a decir, ok, pero pareciera que tiene menos hitpull que antes, aún con esto es como que muy parecido antes el build de Anticipo, son como unos 30 divines, tal vez un poquito menos, como 25, 20, 25 divines más o menos lo que he gastado en el build, lo que yo he gastado en el build, ojo, yo sé que los precios cambian, están cambiando constantemente, pero eso más o menos lo que yo he gastado, ponerle que se han subido sumar unos 5 divines tal vez a eso, no creo que haya cambiado tanto al mercado por qué entonces si tienes esto, si el daño subió un montón, por qué vale tanto si bajó el efecto hitpull pues la cosa número uno que tengo para decir es que el hitpull aquí es donde entramos a la teoría del juego las cosas que suceden dentro del juego y que son difíciles de reflejar en Padoff Building por ejemplo, una de las cosas que son difíciles de reflejar en Padoff Building es esta joya la Glorious Vanity de Dorjani, esta nos da la Keystone o nos cambia la Keystone como pueden ver si me quita esta Keystone y la convierte en esta, convierte a Corrupted Soul Corrupted Soul hace que el 50% del daño que no sea caos, traspase el Energy Shield y a cambio nos da 15% de nuestra vida máxima como Maximum Energy Shield así que si me quito esto, gano, pierdo 1000 de Energy Shield y aparte de eso, tienes esto que te traspasa el Energy Shield tú dirás, pero eso no es malo, el Energy Shield debería proteger la vida sí, pero en este caso tenemos unas peculiaridades en el build primero que todo, tenemos una muy buena cantidad de regeneración de mana y cuando se activa nuestro Arcane Cloak el Arcane Cloak protege a la vida o al Energy Shield antes de que el daño entre entonces vamos a activar el Arcane Cloak, esta es nuestra primera capa de defensa pero qué pasa cuando el Arcane Cloak se acaba o si no está activo en ese momento porque por supuesto tiene un tiempo de cooldown, ahí es donde entra esta gema en acción cuando el daño va a golpear, la mitad del daño, supiendo que no es caos pues si no entra completo a la vida, la mitad que no sea caos va a ir al Energy Shield y la otra mitad va a ir a la vida entonces la mitad del Energy Shield, perfecto, eso la para el Energy Shield ya está, qué pasa con la otra mitad la otra mitad de la vida se va a dividir todavía más el 40% de esa mitad, o sea estamos hablando como un 15% va a pegar a la vida y el otro 35% va a pegar al mana porque tenemos Mind Over Matter que es 40% y tenemos este de acá que es 10% entonces estamos haciendo daño en todas partes o sea en mana, en Energy Shield y en vida y eso, qué beneficio tiene para empezar que nos regeneramos de los 3 a la vez o sea recibimos el daño dividido en todo y todas las Regions funcionan pero aparte de eso estamos usando Lich eso ya lo sabían, pero lo estamos usando desde antes tenemos la Lich Mastery, así que tener Lich instantáneo de vida y de Energy Shield hace que cualquier cosa que no nos mate nos curamos muy pero muy muy rápido así que esto es extremadamente valioso y aparte de eso tenemos también esto de aquí que el 30% del Chaos Damage no traspasa el Energy Shield así que el Chaos Damage también tiene un pequeño factor ahí pero el Chaos Damage realmente no es un problema porque el mana se encarga muy bien del Chaos Damage porque la mayoría del Chaos Damage es Damage Over Time y por cómo se calcula esto porque son tics de daño y los tics son pequeños a veces lo tomas casi que por completo en el mana porque el mana está tomando el 60% del daño así que el mana suele agarrar la mayor parte de eso y nuestro pool de mana es 6000 más toda la regeneración y todo eso así que suele ser bastante bastante bueno esta maestría es muy muy importante aparte de eso tenemos por supuesto inmunidad a los stunts esto se lo dije desde el principio es muy muy importante no jueguen sin un Warring Stance o sin alguna forma de hacerse inmunidad a los stunts pero qué son los círculos que tenemos acá bueno primero de todo la Light of Meaning la Light of Meaning yo la compré en un Divine y medio si no me equivoco en un Divine y medio compré la de Lighting Damage sé que la de Chaos también está barato la de Chaos también es una buena opción puede que hasta sea mejor porque liberas slots en otras partes así que la de Chaos puede ser muy buena no la de Chaos Damage sino la de Chaos Resistance y la de mana probablemente es la mejor porque aunque tal vez te dé un poquito menos de daño que la de Lighting te va a dar mucho más mana que es mucha más vida así que es mucho más Hit Pool en total así que es bueno porque lo poquito que pierdes de daño ganas mucho más en efecto Hit Pool así que la de mana es la mejor pero por supuesto es la más cara vale como 12 o 13 Divine la última vez que la vi que el otro círculo que tenemos acá tenemos el Natural Instinct este lo compré en 12 Divine y media y vamos a asustarnos en cuanto a esta hora está en 14 y parece que es subiendo no hay ninguna sorpresa acá porque sabemos que el Natural Instinct es una joya que suele ser muy usada en muchos builds así que esta bueno a mi me parece que de nuevo como dije al principio esta es una de las mejores joyas para el build sobre todo si vas a usarla en conjunto con el Light of Meaning si no vas a usar Light of Meaning no creo que valga la pena que uses un Natural Instinct porque estas dos juntas hacen un combo interesante un Natural Instinct lo que hace es agarrar todos los nodos que estén en el área menos los que estén seleccionados que sean nodos pequeños o sea por ejemplo Shaper si funciona pero estos como puedes ver no me dan nada ahora todos estos me están dando cosas excepto estos dos que no están dando nada pero todo esto me está dando cosas o sea que estoy agarrando todo esto de Cast Speed esto de Mana Regen que da también Intelligence todo esto de AOE todo esto de Light Regen de Strength estos nodos que no me sirven de mucho esto que me ayuda un poquito con las Curses así que eso es muy valioso pero también todos estos nodos entran en el círculo de la Light of Meaning y Light of Meaning lo que hace es que cada nodo pasivo da 6% de Lighting Damage o sea que todos estos nodos que están acá todos estos dan Lighting Damage pero también todos los que no están seleccionando por eso es que este nodo da 6% este nodo da 6% este nodo da 6% y el Naturalist está agarrando todos esos nodos así que es un montón de daño vamos a verlo nada más acá en 93k si me quito esto bajo a 74k o sea que me está dando aproximadamente un 20% de daño me está dando esto por supuesto el DPS que sale acá es cualquier cosa hay que verlo en el POV pero bueno este es el combo de las dos y me parece que este es el mejor lugar para ponerlas los puedes poner al revés no es tan malo si quieres si quisieras ir a Block o alguna cosa así pero siento que en general tú vas a creer el AOE y el Cast Speed creo que es lo más valioso acá ahora preguntarán ¿por qué diablos estás agarrando estos nodos de acá? no prefieres las resistencias y lo más importante ¿por qué llegas hasta acá? porque estamos usando también otra joya que es la Pure Talent Pure Talent es una joya que es bastante económica y por eso la estoy usando la Pure Talent solita vale 4 o 5k y si la consigues con alguna corrupción yo la conseguí con esta creo que por 20k esta vale un Divine pero whatever no importa o sea con el Roll bajo ¿cuánto valdrá? sigo valiendo un Divine whatever con AOE con Immune Asylum con Immune Corrupted Blood si la llegas a conseguir con X cosa y si no normal 5% de daño es completamente irrelevante y se la compré así porque por 15k más tenía 5% de daño para mí valía la pena pero ¿qué hace esta joya? esta joya te da un bonus dependiendo si estás tocando el inicio del árbol de alguna de las clases por ejemplo si soy Templar tengo 5% de penetración that's damage si soy Witch tengo 0,5% de Mana Region por segundo eso es bastante pero 0,5% del total o sea que eso escala con la cantidad de mano que tengo muy muy bueno nos da muy buena Region y si soy Scion me dan más 25 a todos los atributos así que estamos llegando a la zona de la Witch estamos por supuesto saliendo del Templar porque somos Templar y estamos llegando también a la zona de la Scion ahora la zona de la Scion yo estoy completamente convencido si vale la pena yo casualmente me están haciendo falta esos stats pero capaz quitando estos dos puntos puedo poner algo más valioso y conseguir un poquito de Dex en otra parte pero ya que de parte de ustedes si ven que la Dex la tienen cubierta no se preocupen por esto porque es más que todo la Dex lo que va a ser el problema pero si pueden si ven como que oh me molesta un poco conseguir la Dex está un poquito difícil está bueno estos nodos porque aparte de darte el proyectal Damage que te sube el daño del Ball Lighting porque es un proyectil también te da 5 de Dexterity así que son 5 de Dexterity aquí más 25 de la joya son 30 de Dexterity por 2 puntos estás ganando 12% de Lairing Damage 16% de Proyectal Damage 18% de Proyectal Damage 30 de Dexterity y 25 a Strength y a Int a mi me parece que es valioso que vale la pena ese intercambio así que bueno esto por este lado en cuanto a la Dorjanice vamos a explicar rápidamente Scrox la típica no consigo tu joya tu joya no existe no hay ninguno de estos números vamos a ver si existe hay 3 vale 3 Dexterity Scrox es carísima yo la compré en 100k no paguen tanto ¿qué estamos buscando acá? pues a propósito busqué una joya mala bueno no a propósito ok les voy a ser sinceros esto fue lo que pasó yo pensaba poner la Dorjanice acá y la Dorjanice acá me da me da algo interesante me da Leech y me da otros nodos que valen la pena pero después dije oye ¿y mi Mind Over Matter qué? no quiero perder Mind Over Matter entonces ya había comprado la joya y me quedé con la joya de mierda que tenía y bueno rip entonces perdí perdí esa joya pero dije ok sigue siendo Dorjanice me sigue sirviendo aquí arriba es donde la quiero poner ¿qué podemos ganar de acá? como pueden ver aquí tenemos Chance to Freeze no sirve de nada Cold Damage no sirve de nada supera ese Spell Damage es muy poco para que importe Fire Resistance un poquito útil pero no tenemos nada lo único nodo que tenemos es este que da 29% de Spell Damage y Spell Crit Chance que no sirve de nada porque estamos usando Elemental Overload y tenemos de sobra así que 29% de Spell Damage ¿esto importa? no, no importa ¿qué estamos buscando acá si quisieran ir por este camino? lo que estaríamos buscando acá es cosas que nos den Leech de Energy Shield de vida con Lighting Damage por ejemplo porque eso nos quitaría tener que poner el nodo acá el implícito acá y liberaría esto para poner otra cosa no me acuerdo qué otras opciones hay sé que no hay súper buenas opciones pero algo distinto o sea algo que te ahorras está bien ¿no? entonces esto sería bueno yo casualmente lo tengo acá pero lo ideal sería tenerlo en un solo nodo esto sería lo ideal o que el resto de los nodos valga la pena con Resistance medio vale la pena porque estamos medio apretados con las resistencias pero ahorita no me sobran los puntos así que decidí no ponerlo por el momento así que si consigues Lighting Damage o si consigues por ejemplo aquí tengo otro que es aquí Lighting Penetration también sería bastante bueno pero de nuevo trata de conseguirlo en tres nodos o mejor aún si lo consigues en ¿dónde está? puede ser acá arriba en uno de estos dos valdría la pena porque así puedes agarrar la Lighting Mastery que es algo que estamos perdiendo y estamos perdiéndolo porque de nuevo no me dan los puntos porque estamos agarrando los puntos para llegar acá y para llegar acá pero un par más de niveles vamos a agarrar la Lighting Mastery no esta sino esta ya hablamos de eso no me quiero adelantar la Glorious Magnet entonces ¿qué es lo importante de aquí? ¿qué diga Dorjanis para tener el Corrupted Soul? el resto de los modificadores no le pare si quieres ir como sencillo no le pare a esos modificadores ya está simplemente compra tu Glorious Magnet con Dorjanis y ya funciona el build no hay ningún problema si te quieres poner exquisito trata de buscar particularmente este nodo que está a un solo punto y los que están a dos puntos pueden ser también valiosos para ti así que trata de buscar algo que sea útil Lighting Penetration Lighting Leach Resistencia te hacen falta Chaos Resistance puede ser valioso Lighting Damage en los noditos chiquitos creo que también vienen stats no stats creo que no vienen puede ser Avoid Elements también puede ser eso te puede ayudar a cuadrar mejor los otros stats que ya vamos a hablar pero hay un montón de cosas útiles la cosa es que tan exquisito te quieras poner con eso ¿cómo hacer si quieres buscar esas cosas? abajo en la descripción tienes un video de cómo buscar la Timeless Jewel perfecta y también tienes una página bastante interactiva para buscar la Timeless Jewel te recomiendo ver el video para que entiendas cómo funciona la página es un poquito más interactiva pronto voy a hacer un video respecto a la página lo que pasa es que la página es más interactiva pero no es tan precisa el POV sigue siendo el mejor para conseguir las Timeless Jewel si quieres algo muy particular y la Dorjanis y la Militant Faith son las que justamente se benefician más del POV entonces dicho esto por acá pasamos a la siguiente joya ok Crocs ya me está doliendo bastante tenemos un montón de joyas caras no sé si vaya a llegar al build espero que la siguiente joya no sea cara pues lo siento agárrate porque es la Storm Shroud yo la compré a dos Divines y ya me dijeron que la Storm Shroud aún con el peor rol posible está en 7 y va hacia arriba to the moon así que yep esta no hay nada que hacer la Storm Shroud es casi que indispensable para el build porque si no vamos a tener que seguir usando Purity of Elements yo estoy negado de jugar un build que no sea inmune a los Elements me niego rotundamente si no subimos de los Elements no quiero jugar así que tenemos la Storm Shroud la Storm Shroud nos permite poder quitarnos el Purity of Elements y poner Wrath Wrath nos da un montón de daño pero aparte de eso gracias al Storm Shroud todo lo que aplique todo el chance que digas de evitar ser Shock se aplica a todos los Elements así que esta probablemente ya se lo saben algunos tenemos una joyita que tiene 50% de chance de avoid being Shocked puede ser de 48-50 y acá tenemos las botas que tienen 17 y 35 y eso suma 52% por acá por eso dije 48-50 con tal de que lleguemos a 100% somos inmune a los Elements como podemos ver aquí tenemos 102% de inmunidad aquí no lista a los alternativos pero también somos inmunes a los Elements alternativos o sea Scorch Brittle Zap vamos a seguir con los items estamos usando el Darkseer yo le dije que el Darkseer vale la pena en mi opinión es una muy muy buena arma porque nos da una muy buena cantidad de daño pero también nos está dando una cantidad decente de vida y de mana si quito esto tenemos 6000 de mana 4000 de energy shield 3600 de vida si me quito esto bajamos a 3300 perdemos 400 de vida perdemos 700 de mana y perdemos 300 de energy shield así que a mi me parece que vale la pena eso porque encima el arma es muy competitiva contra un arma crafteada por supuesto un arma crafteada gana en daño pero también tiene que ser bien crafteada y estamos hablando de un arma de probablemente unos 4 o 5 divines y eso es para que sea competitiva si quieres que sea buena ya estamos hablando de un arma de tal vez 10, 15, 20 divines así que a mi me parece que el Darkseer gana al menos que tengas un arma mirror tier yo creo que el Darkseer va a ser el ideal porque el otro arma te va a dar más daño pero esta te va a dar no solamente vida y te va a dar mana o energy shield si consigues lo importante es que tengas 2 de mana la vida de energy shield da igual se puede conseguir cualquiera de los dos puede ser más uno no tiene que ser el más 2 pero el más 2 de mana es importante sino que encima te da malediction malediction hace que los enemigos tomen más daño y también hace que los enemigos hagan menos daño lo cual es súper súper valioso porque es otra capa más defensiva y el más 2 a los all spell skills es lo que hace que compita con el resto de las armas porque el 10% de increased damage de los enemigos del malediction y el más 2 a todos los spell skills no solamente aumenta nuestro value lighting sino que aumenta también nuestra clarity nuestra wrath nuestra frost blink y el arcane cloak aumenta todas las spells y gracias a eso eso nos sube también un poco el daño la otra arma tiene que ser desgraciadamente no puede ser una varita así que perdemos el cast speed sabroso de las profane wand pero la idea es que consigas un arma que tenga mucho cast speed para que sea bastante cómodo movilizarte así como yo me muevo con el frost blink decidí quitarle el espeleco ya vamos a hablar por qué pero bueno que estamos buscando aquí lo mismo que buscábamos antes cast speed alta mana alto y lighting damage de cualquier forma spell damage lighting damage elemental damage todo eso sirve si tienes tier 1 de fire spell damage es porque lo que había compré esto como en creo que 30 caos algo así y era por el tier 1 de cast speed con el tier 1 de mana y tenía libre el prefix así que le craftee esto y ya está por supuesto que hay mejores armas también puedes usar una daga por ejemplo o si te pones creativo tal vez haya algo algo interesante que puedas poner aparte de esto también puedes simplemente sacrificar un poquito de daño si quieres ser tanky tanky y ponerte un shield un shield te da bastante bastante energy shield lo cual te va a dar aún más aguante aunque tenemos un buen aguante si quieres más yo creo que un shield te daría fácilmente llegar a 5k o probablemente más de 5k de energy shield y aparte de que el shield puede rolear vida energy shield mana y también puede rolear más uno a los lighting así que te puedes suplantar un poquito de daño dependiendo de lo que quieras y las resistencias lo cual te va a liberar slots en otras partes y tal vez puedes conseguir cast speed en los anillos por ejemplo si quisieras usar un shield amuleto estamos usando alternate struggle no es mejor el at series foible la respuesta es depende quieres más aguante el at series foible es mejor pero el eternal struggle es mejor en daño por dos cosas para empezar tiene dos implícitos con los que puedes jugar pero aparte de eso te da 15% de cooling strike la última línea dice que matas a los monstruos instantáneamente y tienen 15% de vida o menos si le das hit eso es cooling strike con palabras extra entonces es casi el cooling de el slayer super super cool y lo único que tenemos que asegurar es que tenga el serum exarch tiene que ser superior al iterous words como lo sabemos si tocas alt el que esté arriba es el superior y si quieres ser un poquito más específico es según lo que diga en este caso dice arios effect grand y el otro dice lesser así que el grand es mayor que el lesser por eso es que es el superior les voy a dejar una lista una lista no un link o una búsqueda para que puedan conseguir amuletos no les voy a dejar con los implícitos porque sinceramente me da mucha paz buscarlos y depende mucho de lo que estés buscando hay muchos implícitos útiles y también los precios cambian si les dejo que sí con los mejores implícitos puede que salgan con amuletos caros lo importante es que busquen cosas que sean útiles yo diría con que tener uno que valga la pena está bien hay muchos tienes spell damage lighting damage effect de non damaging elements eso amplifica nuestro shock lo que nos viene bien tienes lighting penetration tienes cast speed tienes un montón de cosas creo que también tienes recup tienes vainas raras creo que tienes también maximum resistance hay de todo puede ser ofensivo defensivo como quieras lo importante es que tenga el implícito del syrian extract alto y aparte este amuleto nos está dando global defenses lo cual también nos suma más el energy shield y nos resuelve un poquito el tema de los stats yo por lo menos quisiera cambiar este amuleto no por los implícitos que tiene que son decentes entonces son buenos así como que oh tengo los mejores implícitos no pero 20 de dexterity es bastante bajo a mi me gustaría tener por lo menos 40 de dexterity eso me solucionaría problemas para no tener que buscar dexterity en otras partes y tal vez hasta con eso pudiera quitar los dos puntitos de la zion y son dos puntos más para el árbol que nos interesan mucho mucho los puntos del árbol ya vamos a hablar también porque anillos nada raro estás completando lo que te falta en otra parte y por supuesto que todos tengan mana preferiblemente tengan vida también si pueden tener mana regen es altamente recomendado y si no cast speed también es muy bueno yo diría que trates de buscar anillos que tengan un suffix vacío o que tengan una frenzy para que tengas un poquito más de daño mis dos anillos están así el anillo onset es necesario no este casualmente el anillo que conseguí lo compré creo que fueron ese lo compré por medio divine me acuerdo medio divine era un onset ring y dije bueno lo ideal es que hubiese sido un amethyst ring porque así resuelvo también las que ahora resisten estaría capeado pero el onset ring ya está puse algo para levelear al final dije que tal si usa frosh shield cuando tenga contra un boss o algo y sabes como tengo cast speed rápido se activa rápidamente no molesta es un poquito más de defensa está bien otra cosa que podemos usar es el rage tuvieras rage si dije rage porque tenemos rage como pueden ver aquí cuando casteamos ganamos rage porque ganamos rage y para qué tenemos rage eso es algo para melez si pero si usamos ravenous passion el rage no solamente lo ganamos después de gastar 200 de mana sino que también el rage te da spell damage en lugar de attack damage el rage da more attack damage entonces nos daría more spell damage de hecho pueden ver el daño esto dice 93k si cargamos el rage por completo tenemos 131k casi que nos da algo así como 50% de daño por cómo funcionan las cosas realmente sería 40% pero por cómo funcionan las cosas es casi como 50% more damage muy 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 bueno y definitivamente vale la pena yo estuve testeando porque no sabía si iba a valer la pena porque una de las cosas por las que yo usaba ravenous passion la liga pasada era por el cast speed que era glorioso tener un montón de cast speed desgraciadamente perdemos el cast speed pero ganamos un montón más de daño así que vale la pena pudieras usar berserk en lugar de frost shield si quieres si eras un poquito más de daño porque el berserk ahora lo que hace es aumentar los efectos de el rage esto llega a 60% a nivel 21 si no me equivoco o sea que tú tienes 40% more damage por 1.6 estarías ganando 64% more damage cuando presionas el botón son 24% more damage tú dirás pero ya va ya va y eso realmente lo puedo mantener puedo mantener el rage vamos a verlo bueno voy a seguir hablando mientras tanto entonces el rage aparte que es extremadamente cómodo nos da una cantidad bastante grotesca de daño y gracias a que estamos gastando mucha mana se mantiene activo pero muy 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 consistentemente aparte de eso el resto de los items son items genéricos nada del otro mundo ahí por lo menos se acabó el rage pero volvió a cargar al instante así que podemos usar esto sin problemas yo no quiero presionar otro botón esa es la verdad no quiero presionar otro botón probablemente esto es mejor y pudiera inflar más el POV y decir oh mira más daño pero no presiono otro botón y ya está si quieres un poquito más de daño lo pones yo por mi parte lo dejo así el frost shield no lo uso todo el tiempo simplemente lo uso de vez en cuando pero lo pueden usar si quieren es bastante cómodo si pudiera automatizarlo de alguna forma sería fantástico pero bueno es el Ravenous Passion Rolls Ravenous Passion ¿qué importa? yo diría que lo más importante es la Strength porque aún si consigas uno de 7 de Rage en lugar de 10 de Rage o sea casteas tan rápido que mira o sea no hace ninguna diferencia y de paso si no piensas usar Berserk no importa no importa porque te cargas al token o sea el token te cargas cada vez que casteas ganas esto ganas Rage no importa hasta un peor roll está bien yo diría que lo mejor sería que buscaras un casco que tenga una corrupción interesante Energy Shield vida nivel de gemas si es que pones algo aquí interesante si básicamente eso no hay mucho más que elegir en el casco pero eso es el tipo de cosas que voy a conseguir los implícitos queremos que el Shock se prolifere 1.2 metros ese es el más bajo sería ideal si lo conseguimos un poquito más alto y el Lighting Leech si es que no lo conseguimos en otra parte aquí va el Lighting Leech las botas ya dije estos dos y ¿por qué queremos proliferar el Shock? porque estamos usando la Impulsa la Impulsa ya la había mencionado en el video de la Liga Pasada que es el que hacía referencia a la versión Endgame pero la Impulsa es simplemente Quality of Life nos da un poquito de daño nos da un poquito de vida pero lo más importante es que nos da explosiones y con las explosiones podemos simplemente pasear así pisando todo y todo va explotando solo te detienes un momentico para matar a un enemigo raro o algo pero simplemente revientas todo con las explosiones y las explosiones son daño Lighting como estamos escalando el Lighting las explosiones pegan muy 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 duro yo he visto un enemigo raro muriendo y matando a otro enemigo raro nada más con la explosión así que es súper súper valioso ¿qué roles estamos buscando acá? queremos todo alto sinceramente pero trata de conseguir lo mejor por un precio razonable yo la conseguí sin linkear y después la linkeé yo mismo comprando 1500 Fusions en ese momento era lo más barato pero verifica si el Omen of Connections creo que se llama sale más barato que las 1500 Fusions ahí tú ves que conviene más recordemos que desgraciadamente no tenemos la forma de linkear con bueno puede hacerlo con la corrupta también pero es una gamba ah también tienes la otra bestia la que estaba buggeada al principio alguien se acuerda cómo se llama el Black Borggan tienes el Black Borggan también con el que puedes linkearla y por supuesto asegura que la puedas matar no es difícil es una bestia y ya pero si abres la bestia te mueres o algo así pierdes la cosa creo que el Black Borggan es un poquito más barato que las 1500 Fusions pero ya queda de parte de ustedes elegir lo que sea o comprar directamente 6 Link si tuviese que priorizar uno de estos stats ¿cuál sería? el primero Increase damage contra un enemigo que si has aplicado shock a un enemigo recientemente ese es el más importante que sea el más alto posible y después diría vida y finalmente el efecto de shock ese sería el orden de prioridades Flask por fin los cambié tenemos que se usan cuando están full ganan 3 cargas este de Critical casualmente este lo roleé yo mismo y me lo quedé el Critical no nos hace nada así que es medio inútil idealizar conseguir algo que sirva como reducción de Curses o algo así esta tiene armadura y ganas 3 cargas también esta tiene 3 cargas y resistencias resistencias también son medio meme no hacen mucho tampoco aunque en algunos mapas vienen bien cada vez he estado usando menos y menos el Eternal Mana Flask así que tengo ganas de quitarlo la única razón por la que no lo quito es porque todavía no soy inmune al Corrupted Blood así que si consiguiera una joya que sea que me haga inmune al Corrupted Blood me pondría el Panteón de Rislata no 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 de Ralakesh que hace que no tome daño extra cuando me estoy moviendo con el Bleed y cambiaría esto y los dos Flask por otra cosa ¿qué otra cosa pusiera? probablemente Flask de resistencias algún Flask que si el Topaz y el Rubí por ejemplo porque el Call Damage suele no ser el daño más alto pero yo diría que el Topaz y el Rubí y ponerlos nada más para tener el 5% de Maximum Resistance un poquito más y ya y sería la misma configuración o sea ganas 3 cargas cuando te golpea un enemigo que se usa con este Full no preocuparse de los Flask es mi es mi lema de vida este por eso yo soy un Mage Blood Enjoyer no porque el Mage Blood sea un sea un buen item o porque los Flask tengo P o lo que sea espero tener que presionarlos yo soy un Mage Blood o Valvala Enjoyer esas son las cosas que yo quiero y en este build desgraciadamente como te estamos usando ya una Timeless G-Wall no puedo meter aquí una Valvala para hacer Flask permanentes que me encantaría pero sinceramente la relación de ti es demasiado buena es demasiado demasiado bueno esto una de las preguntas más recientes que han llegado es ¿estás jugando también un este un Hero Fund Man Stacker ¿por qué eres tan tanque? yo veo que que muero cada rato otros están muriendo y tal y esto y es como que ven este es el tech esta es la tech que te hace tanquear muchísimo sé que no lo aparece en el POV tampoco lo aparece porque el POV nada más te toma el extra de Energy Shield pero es muy bueno recibir daño en todas partes y después curarte de todo lichear de todo regenerarte de todo es muy pero muy muy bueno así que eso es la la cosa importante que nos hace tanque y por supuesto estar matando constantemente y eso también en la movilidad presionar los botoncitos también son buenos porque esto nos da reducción de daño así que el flash de vida lo uso prácticamente nunca así que debería que sí quitarlo de una vez y ponerme un Topaz Flask o ponerme algún flask alguno distinto porque de verdad no lo uso nunca puse el Anti-Poison y de vez en cuando te ayuda con el Anti-Poison pero realmente no no suma nada yo lo quitaría de pronto lo quité después del video igual si sientes que tienes algunos problemas y tal bueno tienes dos botoncitos para presionar en caso de que entres en pánico el Life Flask es como tú quieras rolarlo como se te antoje lo mismo con el Anti-Poison en la Flask yo le pongo este porque así lo puedo tener activo todo el tiempo y es como 150 más de regen de mana por segundo no es mucho pero no tengo que preocuparme porque se llene y se deje de usar el Flask así que lo tengo así con el Enduring pero sería mejor uno que te cure un montón de golpe pero ya queda de tu lado lo que sea que quieras ponerlo nuevamente no sería un video mío si no estaría vendiendo algo en el medio del video hola el saco te quiero mucho y disculpa finalmente skills y todo esto todo está bastante bastante bien todo está igual que antes creo que hay un único cambio que hicimos y el cambio sería cómo aplico el Exposure y cómo aplico un Nerf porque lo quité de los guantes estamos usando Awakened Control Destruction nivel 5 para que tengamos 10% de chance de aplicar un Nerf el Ball Lighting pega tan rápido que es un Nerf permanente y tenemos también el Awakened Lighting Penetration también nivel 5 para aplicar Exposure pega tan rápido que simplemente tenemos Exposure todo el tiempo perdón saco te quiero finalmente con esto tú dirás bueno pero el Awakened Lighting Penetration o sea el nivel 5 son 3 Divine si lo compro nivel 1 son 90k o sea esto lo subo o como tarda mucho en subir ahí es donde viene el tip acá hay una bestia que se llama Wild Bramble Jack Wild Bramble Jack ahorita subió de precio vale 45c cada una pero esta bestia lo que hace es subirte el nivel de una gema que no esté corrupta y que sea Awakened en 1 o sea que de 1 a 2 de 2 pasa 3 y así con 4 de estas subes a máximo el level esto ayuda también es la razón por la que mucha gente tiene gemas desde el principio de la liga o incluso ahorita compra gemas las suben niveles las venden más caros después a nivel 5 porque hay gente que no quiere hacer esto o porque no sabe esto aquí tienen el tip de cómo subir las gemas de nivel a nivel 5 y yo diría que la Awakened Control Destruction no importa mucho yo estuve jugando sin el Lunerf literalmente hasta antes de hacer el video y tenía suficiente daño hice todo hice carriles de voces mapas juicy mapas rápido hicimos prácticamente todo se me falta hacer ubers pero todas las invitaciones también las hicimos es un paseo no hay problema el Lunerf es un bonus de daño pero no es importante el que sí es importante es la Awakened Lightning Benetration esa sí es importante esa sí deberían hacerlo así que compran la Awakened Lightning Benetration y se compran las bestias para subirla de nivel eso es lo que lo que les recomiendo de resto no hay nada más que mencionar acá les voy a mostrar todas las gemas para las personas que no ven el POV ahí tienen todas las cositas y algún último dato que les pueda dar ah sí el último dato que les puedo dar son dos últimos datos que les tengo que dar primero que todo es tengo un puntico acá y tengo un puntico en otra parte este puntico que no son permanentes estos dos puntos son porque son los mejores que podemos tomar en dos puntos pero lo ideal sería que cuando suba dos niveles más quito esos dos puntos y agarramos esta rodita de acá esta rodita nos va a dar más efecto de Lighting Elments y vamos a poder agarrar la maestría de que mis incrementos y reducciones de Almana van a aplicarse al shock al 30% de su valor eso significa que vamos a aplicar shocks fuertes ahorita estamos aplicando shocks a Maven de 18-20% pero si pusiéramos esto estoy seguro que serían shocks fáciles de por lo menos 40% y eso es 20% more damage así que esto va a ser el multiplicador de daño más grande que vamos a tener y eso es lo que recomiendo por eso decía si consiguen algo útil por acá está bien porque agarras esto y encima agarras la maestría pero desgraciadamente no tenemos otro cerca el que es mejor que este es este de acá porque nos da Cast Speed pero es un punto más que tenemos que tomar y se nos van los números por lo menos yo pudiera quitar 1, 2 y 3 y falta todavía 1 o sea no puedo ponerlo todavía tengo que ponerlo a subir un nivel más para eso necesito si necesito el Dexterity bueno si resolviera el Dexterity pudiera hacerlo pero bueno necesito el Dexterity ahorita porque eso es lo que por mis ítems como están última cosa rara para mencionar acá es que o penúltima cosa rara para mencionar el Knockback estaba probando esto y esto como un poquito más a gusto siento que da un poquito más de daño tener Knockback porque como la bola irín pega cuando están en el área entonces están en el área y los va empujando y les sigue pegando y se siente bien en muchos casos pero el Knockback funciona del centro del proyectil hacia afuera entonces si el enemigo está de lado no los empuja hacia atrás los empuja hacia un lado y eso se siente raro o sea en teoría seguirías haciendo el mismo daño que antes pero se siente raro eso porque tienes que redirigir tus ataques medio raro esto es a gusto si te gusta lo pones si no te gusta no lo pones yo le puse 20% y creo que es más que suficiente yo no creo que valga la pena llegar a estos 100% de Knockback si ves algún otro tattoo que valga la pena lo puedes poner creo que hay tattoos de Chaos Resistance tal vez debería ponerlo para capearme la Chaos Resistance porque me faltan solamente 15% un par de tattoos y la capeo quitamos ya el nodo de vida de que mis skills cuestan una parte de vida porque tenemos suficiente regen eso se resuelve gracias al Pure Talent y ahora los tips para hacer esto más barato quiero llegar aquí pero bro la Unnatural la Light of Meaning y no sé la Storm Shout y todo eso sumado it's too much ¿cómo hago? bueno primero que todo Glorious Vanity de cualquiera 75 Chaos cualquiera esa te va a ayudar un montón acá Pure Talent de nuevo cualquiera sin la corrupción estamos hablando de 4 Chaos no hay excusa para no comprar esa Unnatural Instinct y Light of Meaning no se compran hasta que tengas el par o sea hasta que no tengas el combo que son 14 divines y no sé cuánto valdrá esta ahorita no la puedo chequear aquí porque no me muestra el stat esta no es estas son otras no las compres Storm Shout por otro lado esa va a ser tu primer upgrade la primera cosa que vayas a hacer cuando vayas a saltar a la versión endgame va a ser la Storm Shout porque la Storm Shout primero que todo va a ser que va a forzarte a cambiar a un par de items que no son caros pero vas a tener que cambiar con los implícitos y esto sino que también te va a permitir cambiar del Beauty of Elements a el Wrath que te va a dar muchísimo daño así que la Storm Shout es lo más importante y de resto no hay mucho más que ver acá porque estamos ganando puros punticos del árbol nada de clusters los items son bastante normales el Darkseer es lo último que van a hacer el Ravenous Passion no sé si está barato yo lo compré como en 40k o si siguen 40k o sea el Ravenous Passion es un es un upgrade fácil que pueden comprar de una vez hay unos que prefieran que quitabas Thirst que te automatiza las cosas pierdes un poco de daño pero bueno no tienes que presionar más botones es como tú prefieras y acá en cuanto a el Anoint si tienes si solamente si tienes el Ravenous Passion usas este Anoint que es el Anoint de Battle Trance Battle Trance te da más 10 al máximo rage en otras palabras es 10% more spell damage así que es totalmente necesario que lo agarren porque no tiene mucho sentido de hecho estaba considerando y todo llegar hasta acá y agarrar la maestría que me da más 7 de máximo rage que sería 7% more spell damage adicional que es una cantidad considerable pero desgraciadamente no hay más nuditos de máximo rage si estos nodos estuviesen arriba donde están si estos nodos estuviesen arriba sería fantástico porque oh men ¿sabes lo que son? serían 6 acá 7 allá y 10 en el otro un montón pero este está muy abajo y no vale la pena así que bueno eso es todo de el build espero que hayan disfrutado este build a mi me parece que está fantástico está muy muy bueno yo creo que todavía lo vas a ir jugando un poco más puede que me lance a actualizarlo tipo una versión con mageblood y cositas así si es que me animo o si no salte a otra cosa porque aunque el build es extremadamente rápido extremadamente completo es un 4x4 hace de todo yo de verdad todavía estoy totalmente esclavo del pueblo estoy completamente esclavo de esto o sea yo quiero es conseguir oro rápido y la forma de conseguir oro rápido es mapeando rápido así que yo quiero hacerme un mapper que si esto es un buen mapper quiero un mapper aún más sofisticado aún más rápido o sea se pueden imaginar a lo que me refiero pero bueno dicho esto espero que me disfruten el video gente si no me están viendo en stream me pueden ver en Kik está en la descripción el link de Kik me ayudaría un montón que me vean por Kik porque estoy a punto de llegar a el incentivo y eso me cambiaría la vida por completo así que todos los que llegaron hasta acá espero decirlo al final para no molestar en el medio del video espero que vengan a Kik me den un follow me pueden ver en vivo allá no hay publicidades nos las pasamos bien espero que hayan disfrutado el video ahora sí y nos vemos en el próximo Auxiliados bye bye Auxiliados 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 Gracias.